La lluvia me suerte, luego partirá No sé cómo viene todavía Más que ahora Serás del fin Tengo que dejarlo aquí No existas más La costumbre azar lo Siempre igual Y ya daño de suerte O de verdad, a nadie no puedo para continuar Dura que se va rotando el corazón Y ya daño de suerte Yo he oído un poco más Si me hablas del fin, tengo que dejarlo aquí, insistas más Me acostumbro a hacerlo siempre y más, siempre y más Si me hablas del fin, tengo que dejarlo aquí, insistas más Me acostumbro a hacerlo siempre y más ... ... ... ... ... ¡Cabarilla! ¡Cabarilla!